Si bien los ataques de lobos a humanos son extremadamente raros, es importante tener en cuenta que los lobos son animales salvajes y deben ser tratados con precaución y respeto. En situaciones en las que los lobos se han acostumbrado a la presencia humana o han perdido su miedo natural, puede aumentar el riesgo de encuentros peligrosos. Es fundamental comprender la conducta de los lobos y cómo actuar en caso de un encuentro. Los lobos son animales tímidos y generalmente evitan el contacto directo con los humanos. Sin embargo, si te encuentras con un lobo, es importante no acercarte demasiado y evitar el contacto visual directo, ya que esto puede interpretarse como una amenaza. Ataques a animales domésticos. Los lobos son depredadores naturales y, en ocasiones, pueden atacar animales domésticos, como ovejas, cabras y ganado. Esto puede causar pérdidas económicas significativas para los agricultores y ganaderos. Peligro para mascotas. Si vives en un área donde hay poblaciones de lobos.